Iniciamos una campaña solidaria que se llama Apadriná un viaje. Por ahí explicar por qué es necesaria una campaña solidaria. El traslado de los chicos no existe en este momento. ¿Por qué? Lo deben cubrir las obras sociales, ¿sí? Para venir hasta acá donde reciben un abordaje educativo y terapéutico. Al no cumplir las obras sociales con ese traslado, es que tenemos que recurrir a la solidaridad de la gente. Por eso se hace esta campaña, que en realidad nos encantaría no tener que hacerla, pero bueno, es por esto. Hay un derecho vulnerado, que es el derecho al transporte, derecho que tienen todas las personas con discapacidad para llegar a sus lugares de tratamientos, de aprendizaje. Y este derecho está siendo vulnerado. Por eso es que nos urge solucionar, aún mientras tanto, qué podemos hacer para que los chicos puedan llegar a paso. Bien, más allá de que el derecho está vulnerado, las obras sociales no lo cubren, el Estado tampoco. ¿Cómo funciona en otros lados? ¿Qué sabés? El tema es que, en realidad, son varios temas que implica este derecho que no se cumple. A veces las obras sociales pagan por kilómetro, un valor con el cual el transportista no puede sostener ese viaje. Otro tema también, que pagan a cuatro meses. ¿Y quién hoy va a trabajar y va a cobrar dentro de cuatro meses? Entonces, los chicos se encuentran sin remises y encima viven lejos y no pueden costear porque son viajes caros. Y esto pasa también si tienen que venir de las localidades o directamente desde algún campo, ¿no? Claro, eso justamente es el tema central que moviliza esta campaña. En realidad es para los chicos que se ven más afectados. Bueno, en principio contarles que es muy importante que los niños y jóvenes que concurren a PASOS lleguen porque PASOS es un espacio de aprendizaje interdisciplinario donde trabajan un montón de profesionales de la salud, de la educación, donde además se encuentran con un montón de actividades expresivas, de encuentro, de sociabilización y de aprendizaje. O sea que es un espacio crucial para ellos y ellas, ¿no? Bueno, y contarles que pueden aportar a la campaña a través de una cuenta de Mercado Pago. Es muy simple, pueden transferir el monto que puedan. No hay un monto establecido. Lo importante es colaborar. Cualquier importe nos aporta a una cuenta que es apadrinaunviaje.mp. Así que bueno, ahí esperamos. Hay un montón de gente sumándose a la campaña y es re lindo porque también los profes estamos viendo ese aporte, ¿no? Empezaron a llegar un montón de chicos que no estaban pudiendo venir, así que es re importante que se sumen. Eso queremos comentarle a la gente, cada uno con lo que puede. Hay personas que vinieron y nos dejaron un sobre, otros que aportan 500, 1000 pesos, todo eso suma y es un montón. Sin salir a los medios tuvimos una respuesta de la gente impresionante, estamos felices, por eso todo suma. Y si no podés poner 500, 1000, podés compartir nuestra campaña o podés conocer a alguien que sí podría. Entonces, eso es maravilloso. Y lo que esperamos es que esta campaña, bueno, que las cosas se solucionen con las obras sociales, que los derechos sean respetados y que no tengamos que acudir a la buena voluntad de la gente, ¿no? Que es maravillosa. Es importante compartirles que nos encuentran en redes sociales como Pasos Set en Instagram o Facebook. Ahí están todos los datos de la campaña. Repetimos el alias, es apadrinaunviaje.mp. Y también se pueden ahí interiorizar sobre todas las actividades que se están haciendo en el lugar y, bueno, van a ir viendo el proceso de cada persona que está viniendo, así que es re interesante. Esto en realidad es el día a día de los chicos, ¿no? Todos los días son importantes para cualquier niño, para cualquier joven ir a un lugar donde la pasa bien, se encuentra con sus profesionales, profesores, con un montón de actividades y un lugar de... Y con sus amigos, ¿no? Claro. Porque es un espacio de... Y un lugar de encuentro. Entonces, eso es el día a día, es pensarnos a cada uno si no pudiéramos hacer lo que nos gusta. O sea, abrir la puerta de tu casa para salir y te encontrás con una pared. No podés salir, no podés avanzar. Eso es lo que les pasa a los chicos que no tienen transporte, porque ellos no tienen otra posibilidad. No se pueden tomar un transporte público, no pueden venir en bicicleta, no pueden venir si no tienen el transporte asegurado. Por eso es tan importante. Bueno, habría que seguir gestionando entonces con las obras sociales desde distintas entidades o de base, entidades de bien público, también otras que están referidas a la parte gubernamental, para que las obras sociales hagan la cobertura correspondiente y si no, judicializar el tema, ¿no? Sí, mira, con respecto a eso te cuento que acá hay una familia que judicializó el caso. O sea, denuncia la obra social ya hace más de un año con un dictamen a favor de la familia. O sea, hay un juez que dice, tienen que cumplir con el traslado. Y todavía está esa familia con la abogada que los representa, que hace un trabajo, la verdad, que excelente. Todavía no se pudo hacer real. Esa orden no se pudo acatar. Y estamos hablando de un año y medio casi. Así que tampoco judicializar un derecho es la garantía. Pero bueno, se sigue la lucha. Y esto se ha visto que el reclamo, incluso a nivel nacional, que se hizo en la legislatura, tampoco tuvo su correlato después. No. Igualmente esperamos, por eso asesoramos, sobre los derechos que tiene cada uno, como familia, como niño, niña, joven con discapacidad. Y esperamos, o sea, la lucha continúa. Y desde acá continuamos asesorando, acompañando a las familias. Lo charlamos con los chicos. Ellos, sobre todo los jóvenes, saben bien cuáles son sus derechos y por qué. Y el mensaje es de esperanza u optimismo de que la cosa cambie. Bien.